de que el día sábado vamos a inaugurar, vamos a empezar con el censo de registros de beneficiarios de los programas del MAGA. Esto se va a iniciar en Tótono y Capán y en Sololá. Vamos a tener el acompañamiento de los alcaldes, también de los 48 cantones y los alcaldes indígenas de Sololá. Y a partir del lunes 5 de junio, el MAGA ya estará realizando en una forma oficial en todo el país el levantado del censo. Quiero aclarar y ser categórico en algo, por favor. Todos los programas sociales del Ministerio de Agricultura son completamente gratis. Nadie puede cobrar un centavo por ser beneficiario o participar en este censo, ya que los programas son completamente gratis.